3, 2, 1, ya Toda izquierda, 150 Derecha fácil, corta, 100 Toda derecha, se abre Orquilla izquierda, no corta, 50 Derecha media, 50 Orquilla derecha, corta, 30 Izquierda media, larga Izquierda rápida, larga, 70 Orquilla derecha, no corta, 70 Izquierda en K, 30 Orquilla izquierda Derecha rápida, 100 Izquierda rápida, no corta, derecha media, larga Izquierda fácil, derecha fácil Toda izquierda, 70 Orquilla derecha, no corta, 30 Izquierda fácil, 30 Derecha rápida Derecha rápida, se cierra Izquierda 90 Derecha rápida, 30 Derecha rápida, 30 Orquilla izquierda, larga, 50 Derecha fácil, izquierda rápida, 50 Derecha media, mantén derecha Derecha fácil Izquierda rápida, 30 Derecha rápida, 70 Orquilla derecha, no corta, 70 Izquierda rápida, 70 Derecha en K, corta, izquierda en K, 50 Izquierda 90 Izquierda fácil, larga, 150 Derecha rápida, 30 Derecha rápida, 30 Izquierda rápida, 70 Orquilla izquierda, larga Derecha rápida Queda fácil, 150 Derecha en K, se cierra Checan, 50 Queda fácil, se abre, 30 Derecha media, larga, 50 Izquierda en K, larga En loma, 50 Derecha rápida Queda fácil, 100 Derecha media, corta Izquierda rápida, 100 Izquierda en K, larga, 30 Cuidado Izquierda 90 Derecha en K, larga Izquierda rápida Derecha en K, se abre, 100 Izquierda media, 100 Izquierda en K, larga Izquierda en K, se cierra, 70 Derecha en K, 30 Izquierda media Derecha 90 Corta, 30 Izquierda 90 Larga, 50 Derecha 90 Se cierra mucho, 100 Derecha rápida Y cuidado Izquierda 90 Corta, 50 Derecha en K, corta 70 Todo izquierda, 100 Izquierda rápida Larga Izquierda rápida Se cierra, 50 Derecha media No cortar 70 Izquierda rápida Derecha fácil No cortar 100 Todo izquierda Todo izquierda Izquierda en K Derecha rápida Y cuidado 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 Izquierda rápida Izquierda rápida Derecha en K Se cierra mucho 100 Cuidado Izquierda en K Izquierda rápida Larga 70 Derecha media 30 Izquierda rápida 50 50 Derecha media 100 Izquierda en K Larga 70 Derecha en K Se estrecha 50 Izquierda en K Se cierra 30 Derecha 90 Se cierra Izquierda en K 70 Se cierra 100 Derecha rápida Corta Izquierda rápida En Meta A A B A A A A A A A AV